¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver planificación y gestión de campañas políticas electorales. Particularmente abordaremos el módulo 2 que tiene que ver con la estructura del comando de campaña y el cuarto de guerra. Para empezar, ¿cómo funciona el paradigma militar? En los primeros textos escritos y con ellos las primeras elucubraciones teóricas respecto al ámbito militar, se originaron en China y en Grecia, sobre todo en el siglo V a.C. y responden a dos concepciones diferentes de la estrategia. La primera, mientras para Occidente se trataba del uso inteligente de la fuerza, esta es una confrontación de ejércitos, en Oriente el énfasis se ponía en el uso de la inteligencia para resolver el conflicto. Esto es una confrontación de estrategias. Ambas líneas viven vidas separadas, pero coinciden en que la estrategia es un conocimiento reservado exclusivamente en el ámbito militar. ¿Cómo funciona el paradigma militar en las campañas electorales? En una campaña electoral se utilizan términos propios de la milicia como estrategia, tácticas, comando de guerra, el plan de campaña, terreno de batalla, el cuarto de guerra que vamos a ver ahora, el ataque y contraataque, los misiles, sobre todo cuando se utilizan estos mensajes negativos, la comunicación por tierra y por aire, la inteligencia y la contrainteligencia, esta tiene que ver con la investigación de la oposición, y las operaciones de información conjunta, lo que conocemos como Infoguerra, o la guerra de la información con medios electrónicos. Para empezar, veremos hoy cómo vamos a definir la estructura del comando de campaña. Una campaña electoral se estructura en función de las características propias del tipo de campaña. Estamos hablando si vamos a hacer una campaña para gobernador, para prefectura, o por ejemplo una asambleísta, que es distinto a una campaña para diputado a nivel local o una alcaldía. Y ahora, por ejemplo, en esta diapositiva propongo una estructura básica, con una premisa inicial que quiero aquí subrayar. Nunca, pero nunca, un candidato debe coordinar su propia campaña electoral. Para ello debe designar a un coordinador general de campaña. Si ustedes ven en la diapositiva, pongo arriba del candidato, y el candidato únicamente está sujeto a las directrices del coordinador, y diré la información que surge de las diferentes áreas que integran la estructura de la campaña electoral. Entonces, en este, digamos, organigrama que propongo, vemos, por ejemplo, que debe haber un coordinador general de campaña, el cual es el responsable general y directo de todo el equipo. Revisa y aprueba la agenda, dirige el cuarto de guerra, y es la última instancia de decisión. Se concentra en el trabajo estratégico, y no en el entorno directo que tiene que ver con la operación de la campaña y del trabajo directo con el candidato. Confronta incluso opiniones del propio candidato en la medida en que lo cree conveniente para el beneficio de la propia estrategia. Aquí hay que destacar algo importante. El coordinador de la campaña electoral no debe ser una persona que esté dentro de los afectos del candidato. Es decir, el compadre, el amigo, el colega de toda la vida, que no tiene ninguna experiencia en la campaña, pero lo único que une al candidato con él es el afecto. Hay que poner especialistas con experiencia en toma de decisiones estratégicas. Otra posición importante en el comando de campaña es el director de organización y logística, que tiene que ver con la responsabilidad de organizar los eventos, la logística en la agenda y supervisa los detalles operativos, los actos protocolarios, la asistencia a medios, visitas domiciliarias, asigna responsabilidades a los activistas y voluntarios en la campaña y sobre todo genera condiciones propicias para la movilización y el trabajo de tierra. Otro puesto importante es el director de administración. Es el encargado, así como lo establece el nombre, de administrar los recursos económicos y materiales. Coordina con el, digamos, responsable general de la campaña, todo lo que tiene que ver con la comprobación de gastos de campaña. El director de comunicación política coordina y supervisa el trabajo de producción de los mensajes elaborados, ya sea por los equipos externos o internos, encargados de la campaña y de la presencia en medios, tanto a nivel offline como la de presencia digital. Supervisa y pone a consideración del comando de campaña la evaluación de los spots de radio y televisión, los contenidos de los social media, el discurso y su colocación en la prensa, así como la construcción de la imagen del candidato. Su trabajo es de coordinación, no de elaboración. El director de movilización electoral ubica zonas de rentabilidad electoral y contribuye a aplicar la estrategia de compromiso y movilización. Crea bases de datos, establece el cuarto de situaciones para el día D y trabaja con el equipo de acción sobre el terreno donde convergen militantes insipatizantes. Hay un equipo de asesores en el, digamos, en el organigrama, y ustedes lo veían en la diapositiva anterior, que está a un lado del candidato, está separado de la estructura operativa y su trabajo es converger como equipo externo de especialistas que son coordinados por lo general por un gerente de campaña que también es un constructor externo, y su trabajo principal es construir la estrategia y las acciones para conquistar los votos necesarios para ganar la elección. Supervisa el trabajo del comando de campaña, así como el mensaje elaborado por los equipos que entregan el staff externo, imagen personal, encuestas, diseño gráfico, producción de materiales para radio y televisión, contenidos para redes sociales, y la respuesta inmediata por la coyuntura generada, sobre todo en las estrategias de ataque y contraataque. Ahora pasemos al funcionamiento del cuarto de guerra. El cuarto de guerra es la oficina central de manto, un cuerpo colegiado de trabajo diario que realiza las acciones tácticas de una campaña política. Ante todo, en este cuarto de guerra debe haber especialistas que analizan información disponible, noticias, encuestas, mensajes, discursos, tácticas de la oposición, ataques y contraataques. ¿Para qué funciona o sirve el cuarto de guerra? En situaciones de ataque y contraataque, sobre todo de manera dinámica, es necesario anticipar oportunidades y responder ante las amenazas para alinear los recursos y construirle viabilidad a los objetivos de la campaña. Y les voy a referir aquí seis pautas básicas. La primera, el seguimiento puntual y diario de la opinión publicada desde donde se construyen los términos de debate del día, tanto del candidato como de los opositores, para obtener una radiografía del momento. Dos, el monitoreo de las pautas publicitarias, tanto de su campaña como de los adversarios. Tres, deberá marcar el mensaje del día, el soundbite del candidato, esos diez segundos del mensaje que queremos que sean retomados por los medios de comunicación, aquella frase que puede convertirse en la nota de ocho columnas o el tuit del día. Cuatro, se hace cargo de establecer los frentes abiertos, esos focos rojos, temas o posturas, que ponen en riesgo el posicionamiento del candidato y que, por lo tanto, es necesario aclarar o defender. Se deben identificar también los puntos débiles de los adversarios que sirven para marcar líneas de ataque. Cinco, lineamientos para la operación de las tareas relacionadas con la comunicación de campaña. Las líneas de contenidos de boletines de prensa, sugerencias para convocar a una rueda de prensa, propuestas para utilizar voceros, ya sean terceros aliados o simpatizantes de la campaña o personal que tenga que ver directamente con el desarrollo de la misma. El número seis tiene que ver con la responsabilidad del cuarto de guerra de sugerir piezas de ataque o de denuncia en una campaña dinámica de confrontación discursiva. Por ejemplo, la realización de líneas creativas, de copies y de ideas de contenidos e imágenes que pueden ser aprovechadas como ventaja que dan los errores de los adversarios o bien para minimizar esos riesgos que tiene la campaña del candidato en cuestión. Hay un protocolo para la realización del cuarto de guerra. Para empezar, puntualidad y agilidad. Es decir, no pueden realizarse asambleas de un cuarto de guerra. Son reuniones ejecutivas, reuniones muy cortas, donde puntualmente inicie la sesión y haya agilidad en la realización. Orden y transparencia, que participe cada uno de los miembros, pero además expongan de manera clara y directa lo que tienen que plantear en el corte de guerra. La organización de las participaciones por áreas deben ser muy importantes, pero sobre todo lograr eficiencia y seguimiento de los acuerdos alcanzados. Y también la eficacia en el seguimiento del cumplimiento de las decisiones tomadas en el cuarto de guerra. ¿Cuántos miembros debe tener un cuarto de guerra? Que es una pregunta constante cuando se organiza un grupo de trabajo como este. Pues no debe ser, como dije en ese momento, una asamblea de una reunión tipo meeting político, sino deben estar los que deben estar. Es decir, no más de siete. ¿Quiénes son estos? Para empezar, el jefe de campaña. No necesariamente tiene que ser el candidato. Si el candidato participa, es importante que escuche directamente cuáles son las decisiones tomadas y que incluso opine acerca de algunas de las decisiones. Pero si el candidato no está y dedica su tiempo para hacer campaña, es mucho más productivo. Entonces, el jefe de campaña debe coordinar este equipo. Tiene toda la confianza, lleva a las reuniones, tiene el voto de calidad para exponer razones y hacer observaciones. Es omnipresente y responsable de la misión. Tiene el control de los niveles jerárquicos, intermedios, dispone de presupuesto y medios necesarios. Y sobre todo, a él se le informa todo lo que tiene que ver con la campaña. Los responsables de área, no más de cinco personas, que ya establecíamos en el organigrama originalmente, su participación se senta en presentar informes detallados del área a su cargo, de la situación actual y de proponer cursos de acción viables. Uno más que debe estar en el cuarto de guerra es el asesor o el consultor político, que puede estar habilitado como gerente de campaña y que coordina a todos los consultores de diferentes áreas. No podemos agregar al cuarto de guerra al asesor de imagen, al que hace el discurso, al que hace las encuestas. Participan en algún momento, pero el que lleva la voz es el coordinador externo, asesor externo, consultor de la campaña electoral. Posee el expertise, su rol consiste en recordar al equipo el objetivo, que no se alejen del eje central de la campaña y sobre todo, que señalen los errores y sesgos que tiene la campaña electoral. Es como un espejo. La consultoría política en una campaña electoral sirve como espejo. Dice lo que es y no sesga la opinión. Por ejemplo, para operar el cuarto de guerra, en esta diapositiva que proponemos y que ustedes tendrán, se puede hacer por semana las diferentes actividades a cumplir en los diferentes, digamos, rubros. Estrategia, comunicación, la agenda del candidato, las finanzas, la administración, la promoción del voto y tenemos cuál fue el acuerdo, quién es el responsable para el cumplimiento y cuál es el seguimiento que se le ha dado. Esto se puede hacer, insisto, no solo diariamente, que es la manera que debe opinar y debe operar el cuarto de guerra, sino también puede ser de manera semanal. Un esquema operativo del cuarto de guerra es el siguiente. Para empezar, debe haber un cuarto de medios que reúne la información de la opinión publicada. Esto es, monitorea medios locales, medios, digamos, nacionales, a nivel de televisión y radio, a nivel de la prensa escrita y de la internet, monitorea las redes sociales y elabora un reporte de coyuntura el cual se, digamos, se manda a la mesa de evaluación en donde hay un análisis estratégico, hay una evaluación de la agenda y los ajustes de la comunicación. La mesa de evaluación se convierte en mesa de decisiones donde también se hace el análisis de coyuntura y se construye el mensaje diario. La información que también recibe la mesa de decisiones proviene del tracking de opinión pública, este seguimiento de la opinión promedio de los electores que se hace diariamente, las encuestas de preferencias electorales, la inteligencia de campo y sobre todo la agenda mediática. Y si ustedes ven también en esta diapositiva, tenemos de manera separada, pero forma parte también del esquema operativo del cuarto de guerra, el comité de crisis. El comité de crisis está pendiente, está integrado, está dispuesto para, primero, analizar escenarios, construir discurso y generar, a partir de elaborar previamente, una operación del manual, digamos, de gestión de crisis. Este comité de crisis se habilita siempre y cuando hay una crisis en la campaña. no invade el trabajo del cuarto de guerra, sino que hace un trabajo operativo de gestión de crisis alterno para evitar que la crisis sea el eje de la campaña electoral y sobre todo para evitar que la crisis invada todo el proceso electoral. ¿Cuáles son las ventajas del cuarto de guerra ya para terminar? Ayuda a blindar el tiempo del candidato y del jefe de campaña para que puedan atender los asuntos críticos que afectan el logro de los objetivos. Dos, permite anticipar en una forma clara y de fácil comunicación las posibles jugadas de los otros, genera respuestas rápidas a los ataques y crisis de coyuntura y obliga a darle a la estrategia un carácter dinámico y concentrarse en la efectividad de su implementación. Hasta aquí, muchas gracias. Nos veremos pronto en otro módulo de estos cursos que están organizando la Universidad de Murcia. Muchas gracias.